Música Hoy vamos a estar hablando de la Epístola Universal de Santiago Esta carta, todas la conocemos, todos la conocemos Es una de las cartas, tal vez una de las más fáciles de leer del Nuevo Testamento Las otras cartas se leen como cartas, esta no se lee mucho como una carta Santiago de esto se va a tratar toda esta serie, la fe en acción Y es bastante por el contexto de Santiago ¿De dónde salió esta carta? ¿Quién era Santiago? ¿Por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo? ¿Y qué estaba viviendo él y la iglesia en su momento? Esto es algo que tal vez nos falta a veces como cristianos Tratar de entender el contexto de las cartas Entendemos de que algo dijo Pablo Pablo por alguna razón estaba diciendo Que Dios ha maldador alegre Ahí en Segunda de Corintios ¿Pero por qué? ¿De qué se estaba refiriendo? ¿A quién le estaba hablando y por qué? Aquí hoy voy a, interesantemente voy a entrar un poco en ese contexto Pero más que nada en la carta de Santiago Y empezando con el nombre La Epístola Universal de Santiago Es, ahí está el nombre, ¿verdad? Es una epístola, ¿qué es una epístola? Es una carta ¿Por qué le decimos una epístola y no una carta? Porque aparentemente en algún momento decidimos De que las cartas también se llamaban epístolas No, no tiene mucha, mucha otra razón Es una carta, es un escrito de que se mandaba Y se mandaba universalmente Se enviaba de ciudad en ciudad Y se compartía y se copiaban Yo creo que aquí hay dos cosas importantes De que tenemos que discutir No tanto la epístola Como dijimos, una carta es una carta ¿Pero qué significa que es una epístola universal? ¿Y quién era Santiago? Porque si tenemos el contexto de esas ideas Yo creo que nosotros podemos ver Cómo Santiago aplica nuestras vidas Mucho, mucho más de lo que podríamos creer Que una carta de que se escribió hace casi dos mil años Puede aplicar Entonces, pensémoslos de esta manera ¿Quién era Santiago? Y les parece que Empecemos con eso Porque yo creo que ahí Podemos ver qué tan confundidos en realidad estamos Porque tal vez ustedes ya tienen una idea Tal vez ustedes estudiaron esto un poco Y saben quién era Santiago Pero quiero empezar a decir ¿Quién era Santiago? Si vamos a la Biblia en hebreo Y buscamos el nombre Y nos encontramos de que no se llama Santiago Se llamaba Jacob Ahora, ustedes pueden darse cuenta Jacob y Santiago no suenan muy similar Entonces, tratemos de encontrar Por qué le decimos Santiago Jacob en griego se tradujo a Jacobos En latín se tradujo a Jacobus Pero le pusieron antes Santo Jacobus Porque era Santo Entonces, Santo Jacob Que eso lo tradujeron al francés antiguo Y tenemos a Santiago Y en español Santiago Ahora, pueden darse cuenta De que Jacob suena algo conocido Ahí de la fama de Abraham, Isaac y Jacob Ese es el nombre de que nos estaban tratando de traducir Y llegamos a Santiago Entonces, la verdad, podríamos decir Abraham, Isaac y Santiago O podemos decir Esta es la carta La epístola universidad de Jacob Jacob, hermano de Jesús Porque Jacob, el escritor Creemos de que fue el hermano de Jesús En la Biblia tenemos a cuatro Jacob Jacob el grande Jacob el menor Jacob padre de uno de los discípulos Y Jacob hermano de Jesús Según la tradición Santiago Bueno, supongo que también es Santiago el grande Santiago el menor Santiago el padre de uno de los discípulos Santiago el hermano de Jesús Pero yo le voy a decir Jacob En algún momento me voy a confundir Y voy a repetir Santiago Y ahí vamos a ver cuántas veces me pasa Pero para acercarme más el nombre Digámosle Jacob Y porque hace más sentido en el contexto Entonces, Jacob el hermano de Jesús Recibe su nombre De el padre de José Que también se llamaba Jacob Lo vemos ahí En la genealogía de José Que su padre se llamaba Jacob Hace sentido Sabemos de que La otra persona De que pudo haber sido Santiago el grande O Jacob el grande Uno de los discípulos Él probablemente se murió Lo mataron En el año 40 después de Cristo Jacob Santiago El hermano de Jesús Lo matan En el año 50 55 Después de Cristo Es martirizado Y creemos De que esta carta Se publica Y se envía Más o menos Por el año 50 Entonces Es más probable De que haya sido Jacob el hermano de Jesús Y no Jacob el grande Aunque recuérdense De que a los dos Los mataron Por ser cristianos Ese es un detalle importante Nos empieza a dar un contexto Acerca de esta carta Esta carta tan importante Que tal vez Ustedes no sabían eso Y miren De esto se va a tratar La prédica Empecemos a leer Santiago 1-1 Y vamos a quedarnos Aquí en Santiago Un buen rato Aunque si vamos a ir De lado a lado Entonces Santiago 1-1 Nos dice Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hayan dispersas Por todo el mundo Saludos Ahí vemos Quien es el Quien es el autor Santiago Y continúa Hermanos míos Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas Pues ya saben La prueba de su fe Ya saben que La prueba de su fe Produce constancia Y la constancia Debe llevar A feliz término La obra Para que sean Perfectos e íntegros Sin que les falte nada Si a alguno de ustedes Les hace falta sabiduría Pídasela a Dios Y él se las dará Pues Dios da a todos Generosamente Sin me despreciar a nadie Y ahí quedémonos Un segundo Aquí Jacob Nos está Jacob Santiago Nos está compartiendo Esta idea Jacob Santiago A quien lo matarían Por ser cristiano Quien sería mártir No cinco años después No más de cinco años después Nos está diciendo Mira Ustedes De que se hayan dispersos En todo el mundo Ya vamos a ver Qué significa eso Hermanos míos Considérense dichosos En todas las pruebas Que están Todas estas pruebas Y tribulaciones Considérense dichosos La razón de por qué Les estamos dando Este contexto Es porque Santiago no tenía Mucho de que Considerarse dichoso Pero si tenía Un montón de pruebas Y tribulaciones Sabemos de que Santiago El hermano de Jesús Estaba Ahí Porque lo vemos En diferentes partes De la Biblia Si lo seguimos Buscando Y tratando De encontrar Lo encontramos En Mateo 13 55 y 56 Si me quieren seguir O si no Ahorita se los leo Dice Cuando Cuando Jesús Regresa A su tierra natal Y en la sección De un profeta Sin honra Jesús regresa Y empieza A predicar Y a profetizar Y la gente Que estaba ahí Que lo conocía Que lo vio crecer Responden Diciendo ¿Acaso no es este El hijo del carpintero? No se llama Su madre María No son sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas Ahí está Jacobo No están con nosotros Todas sus hermanas Así que ¿De dónde sacó Todas estas cosas? Y se escandalizaban A causa de él Entonces Ahí Perseguimos a Jacob Santiago En Mateo Y también Persigámoslo A Primera de Corintios 15 Primera de Corintios 15 Del 5 Al 7 Y aquí Podemos ver Y se apareció A Cefas Aquí cuando Resucita Aquí nos está Hablando acerca De la resurrección Pablo Y se le apareció A Cefas Y luego A los 12 Luego se le apareció A más de 500 hermanos A la vez La mayoría De los cuales Todavía vive Aún Aunque algunos Han muerto Luego se le apareció A Jacobo Más tarde A todos los apóstoles Entonces Aquí vemos De que Jesús Se le aparece En especial A Jacobo Su hermano A Santiago De esta carta Entonces Santiago Era alguien importante El hermano De Jesús Con quien creció Toda su vida Imagínense eso Imagínense haber sido El hermano De Jesús Haber crecido Con él Toda su vida Haberse Sabido Todas las historias ¿Verdad? No sabemos Mucho De la juventud De Jesús Sabemos Hay unas cartas Que fueron escritas Después Algunos libros Que fueron escritos Después Pero que en realidad No creemos Que son muy veraces Nos cuentan Historias Así Como Como era Si no mal recuerdo Había una historia Donde Jesús Se pelea Con un dragón Había otra Donde se pelea Con alguien Y Jesús dice Te vas a quedar Calvo Y se queda calva La persona No suena mucho Como Jesús Y Además de esto No tenemos Mucho de saber De él Pero Santiago Parece Estar muy apegado A la escritura De Jesús A la manera De como habla Jesús En especial Al sermón Del monte Donde Básicamente Tenemos El mensaje De Jesús Resumido Puesto todo En un mismo lugar Cuando Santiago Escribe esta carta La escribe Con dos grandes fuentes Con proverbios Y con Jesús Si alguien sabía Cómo pensaba Jesús Era Santiago Él creció con él Vivió con él Por 15, 20, 30 años No sabemos Que tan cercanos Eran Ya cuando eran Más grandes Pero sabemos De que él Pareciera estar hablando De las mismas cosas Que Jesús habla En el sermón Del monte Con pequeñas Variaciones Más apegado Tal vez A proverbios Pero de todas maneras Está ahí Y vemos Que este mensaje Está siendo traducido A través de Jacobo A través de Santiago Para llegar a nosotros En un momento Difícil ¿Y por qué digo Que es un momento Difícil? Pues aquí llegamos A la segunda pregunta Del título ¿Qué es esta carta universal? ¿Por qué es una carta universal? Porque es una pistola universal ¿Qué significa eso? Pues lo que significa Es lo que Nos está diciendo Ahí en el principio En Santiago 1.1 Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hallan En dispersión Por el mundo Saludos ¿Quiénes son Estas doce tribus? Podríamos hablar Él está hablando De las doce tribus De Judá Pero para él Esto significaría Algo muy particular Él ya no se consideraba A sí mismo Judío Por decir En su tiempo Les decían Judíos mesiánicos Se les entendía Como ya En realidad En su tiempo Se les conocía Como los del camino Porque decían Jesús es el único Camino al Padre Y los entendían Y ese era el mensaje Que estaban empujando Y entonces Aquí Santiago Jacob Se encontraba A sí mismo Predicándole A sus compatriotas Diciéndoles Mira Todo esto Todo esto que habíamos Visto antes Todo lo que habíamos Aprendido Toda la ley No la entendimos Pero ahora Aquí está Aquí está Lo que sí Podemos entender Aquí está La clave De que nos hace Entender Todo lo demás De que hay De que hay Un camino Al Padre No solo Estamos perdidos Aquí caminando Ciegamente Con la ley Sino que Hay un camino Al Padre Y él Pensó Entonces nosotros Somos los que Somos de verdad Nosotros somos Los que tenemos La razón Nosotros somos Los que encontramos Este camino Nosotros somos Las verdaderas Doce tribus ¿Qué podemos Decir De esta Carta universal? Voyamos a Primera de Pedro 1 En Primera de Pedro 1 Pedro nos dice Pedro apóstol De Jesucristo A los elegidos Extranjeros Dispersos Por Ponto Galicia Cappadocia Asia Y Bitinia Según la provisión De Dios El Padre Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Para obedecer A Jesucristo Y ser remedidos Por su sangre Que abunden Ustedes La gracia Y paz ¿Qué nos está Diciendo Ahí Pedro? Pedro nos está Compartiendo Un mensaje Similar a Esta introducción Que nos da Santiago Nos está Diciendo A ustedes Que están Redimidos Por Jesucristo Es la misma Idea A estas Doce tribus Que nos habla Santiago A ustedes Que están Perdidos Están extranjeros En tierras Que no son Suyas Que están Perdidos Por todo El mundo Que están Perdidos Por Asia Y Bitinia Y Cappadocia Que tal vez Ahí podemos Decir En este momento Que han sido Lanzados Por todo el mundo Que han sido Exiliados De Judea Y Jerusalén Se cumple Lo que dice Jesús De que ellos Irán De Jerusalén A Judea De Judea Samaria De Samaria A los fines A los fines Del mundo En que ellos En este momento La carta Universal Está mandada A la diáspora Está mandada A la gente Que fue expulsada De la iglesia De Jerusalén Está mandada A las nuevas Iglesias Que va Y visita Pablo Aquí La situación De que nos Está hablando Santiago Y que podemos Ver en otras Partes de la Biblia Voy a ir A Hechos 8 1 al 3 Esta situación Lo que Lo que es Son gente De que han sido Desterrada Que han sido Sacadas De su propia Tierra Que están Huyendo Quienes huyeron Por el resto Por toda la tierra Aquí En Hechos 1 al 3 Nos dice Cuando Saulo Está Bueno Acaban de matar A Esteban El primer Mártir Y está Persiguiendo A la iglesia Y Saulo Estaba ahí Aprobando La muerte De Esteban Aquel día Se desató Una gran persecución Contra la iglesia De Jerusalén Y todos Excepto Los apóstoles Se dispersaron Por las regiones De Judea y Samaria Unos hombres Piadosos Sepultaron A Esteban E hicieron Gran duelo Por él Saulo Por su parte Causaba Estragos En la iglesia Entrando De casa En casa Arrastraba A hombres Y a mujeres Y los metía A la cárcel Esta era La situación La situación No era una situación Feliz No era una situación Cómoda La situación En la que Estaba Santiago Era una En una iglesia Bajo persecución La persecución No paró Con la conversión De Pablo La persecución Continúa Y esta gente Se ve Sacada De su tierra Dispersa Por la tierra Y a ellos Es a los que Les está hablando Santiago Y a esta gente Que salieron Huyendo De sus casas Les está diciendo Hermanos míos Considerense Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas Pruebas Miren a mí A mí me parece Difícil Esta idea Me parece Difícil Me parece Confrontativa Me parece Como una pelea Que me peleo Con esta idea Esténse alegres Es porque Estas pruebas Les producen A ustedes Paciencia Me parece Como que Me estás diciendo Mira Estate feliz De que te estén Torturando Porque O estate feliz De que te rompiste El brazo Porque entonces Va a crecer Más fuerte El hueso Pues Muchas gracias Pero mis huesos Están duros ¿Verdad? Miren Esta idea A mí me ha causado Mucho conflicto En momentos ¿Qué quiere decir Ahí Santiago? ¿Qué hago? En momentos Lo he leído Y he pensado Y Y he echado Y me he echado Un poquito para atrás Y trato de no Confrontarme mucho Con la idea Y solo Sigo Sigo adelante No sé si a ustedes Les ha pasado eso De que Se chocan Con una idea En la Biblia Y Se quedan pensando ¿Y qué hago acá? Y tal vez Lo más fácil de hacer Es solo ignorarlo Y seguir leyendo Tratar de no pensar En eso mucho Y es una manera fácil Porque decís No mira Yo estoy Estoy siguiendo Leyendo No me quedé ahí No me quedé Y dejé de leer Sino que Simplemente Lo ignoraste No sé si les pasa A ustedes Pero a mí me ha pasado Y es algo Tan difícil Y sigamos Con la historia De Santiago Porque creo Que él tiene mucho Que contarnos De esta idea Santiago O aquí Jacob Él Lo que Él Famosamente Fue el líder De la iglesia Después de Después de Pedro Pedro Sale De Jerusalén Los doce apóstoles Se van Y la iglesia Esta iglesia Sufriendo Sufrida En Jerusalén Se queda Donde está Y el líder Es Santiago O Jacob Que lidera La iglesia Con mucha Sabiduría Paciencia Amor Y No pasan Tiempos fáciles Miren Ellos tenían Razones De porque creían Que ya venía Dios Que ya venía Jesús de regreso Ellos tenían La idea Porque había Una hambruna Había Habido Una sequía Y la gente Se estaba muriendo De hambre Ellos estaban Bajo persecución Y no solo Bajo persecución De los romanos Pero también De las autoridades Religiosas judías Y de los judíos Como tal La gente No los quería ¿Cómo así Que nos estás diciendo Que todo lo que creemos Es equivocado? Ahorita Te peleas Con alguien Por política Y te dejan De hablar Si te peleas Con alguien Por religión Y les decís Mira todo lo que creías Antes No solo estás equivocado Pero Tienes que creer Esta nueva cosa La cual No crees Para nada Para 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 Lo que estoy diciendo Es no solo Se están peleando Con ellos Y con sus ideas Pero les están diciendo Que están equivocados Esa no es una buena manera Para convencer a alguien Miren Acércate a alguien Y decirle Mira Esa cosa Que tú crees Que no solo crees Pero que tenés En tu corazón Fuertemente Que de verdad Crees Esa cosa Estás equivocado Y tienes que cambiar De opinión Así no es como Convences a alguien Para nada Y esto era lo que Bueno Básicamente Estaban haciendo Estas personas En un momento De crisis En el territorio Una crisis regional Donde se encontraban Bajo persecución Bajo bruna Bajo pobreza Y esto lo podemos ver Fácilmente Cabal en Segunda de Corintios Cuando Pablo Le está escribiendo Las diferentes cartas En Grecia Diciendo Bendecidos sean ustedes Porque han mandado Ofrendas A Jerusalén Es porque esto Es lo que le está pasando En Jerusalén Porque se está Destruyendo la ciudad Pronto La ciudad va a caer Pronto En la historia No Creo que fue En el año 60 La ciudad La asedian Los romanos Y la destruyen Al momento De que no queda Piedra sobre piedra Y para los romanos Los judíos Y los cristianos Eran lo mismo ¿Verdad? Los dos creen En un Dios Y esto y aquello Y son raros Y tienen tradiciones Extrañas Que no entendemos Entonces Tanto los cristianos Como los judíos En el asedio De Jerusalén Los mataron Y los vendieron De esclavos Esta es la comunidad De la cual salió Esta carta Una comunidad En sufrimiento En la espera Viva Del regreso De Jesús Y la manera Como comienza Es Hermanos míos Considérense Muy dichosos Cuando tengan Que enfrentarse Con diversas pruebas Ya que saben Que la prueba De su fe Produce constancia Y la constancia Debe llevar A feliz término La obra Para que sean Perfectos E íntegros Sin que les Falte Nada Otra vez A mí me parece Muy difícil Esto Yo En mi vida Cómoda Me parece Tan difícil Aceptar esto De que las Pruebas De mi vida Santiago parece Estar diciendo Que Dios Las ha puesto Ahí Para hacerme Más perfecto Me parece Tan difícil Poder internalizar Ese mensaje Que parece Como que Dios Está permitiendo Este sufrimiento Este dolor En nuestras vidas Para que podamos Confiar en Él Para que podamos Apoyarnos en Él Aquí que Santiago No tenía nada más Que apoyarse en Él Nos dice Mira Date cuenta Estas pruebas De tu vida No son Enteramente Para mal Si Queremos Que se vayan Pidámosle a Dios Que se vayan Pero eso es Lo que necesitamos Hacer No necesitamos Quedarnos ahí Sentando en nuestro Sufrimiento Diciendo ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Sino que debemos Apoyarnos en Dios Yo creo que esto Es especialmente Importante para nosotros Que tenemos en tantas Cosas en las que Nos podemos apoyar La medicina moderna ¿Verdad? De que podemos Importar comida Al país Si hay una hambruna Y una sequía Que la comida En realidad Es barata Que podemos Encontrar trabajos Aunque nos despidan Y nos saquen Podemos ir a buscar Y encontrar algo Más que hacer La economía Está mal Pero no está Tan mal Como para que Tres cuartos del país Estén sin trabajo Buscando que comer Lo que estamos Buscando Lo que Nos está diciendo Santiago Lo que nos parece Estar diciendo Es que estas pruebas De nuestra fe Producen en nosotros Cosas buenas No solo cosas malas Que al apoyarnos En Dios En nuestras pruebas Esto producirá Paciencia Nos producirá En nosotros Algo Que al obrar Su obra En nosotros Si nuestra fe Es suficientemente fuerte Si nosotros Nos apoyamos Suficiente en Dios Podemos salir De esas pruebas No peor De como empezamos Pero hechos Más perfectos Aquí Santiago Jacob No podía apoyarse En el gobierno No podía esperar De que le llevaran comida No tenía Bueno Tenía una comunidad En que apoyarse Si Tenía ahí A la iglesia de Jerusalén Y las iglesias En el exterior Que mandaban ofrendas Que enviaron En ofrendas Y los ayudaron Y ellos Las recibieron Y decían Gracias a Dios Podemos comer hoy Gracias a Dios Hoy Estamos mejor que ayer Gracias a Dios Hoy sobrevivimos Un día más Pero antes de eso Que Que tenía Que tenía Santiago Que tenía Jacob Más que Apoyarse en Dios Más que Resistir Y poder esperar Que esas pruebas Producieran en él La paciencia Que lo llegarían A ser Más Perfecto Santiago Está escrito De una manera Muy interesante Yo Casi que siento De que no está Terminado De ser escrito Está escrito Como varios Discursos Separados Y está escrito De una manera Muy Muy lejos De ser Griega Los griegos Tienen una manera De escribir O tuvieron Ahorita ya no se Escribe en griego Una manera De escribir Muy particular Donde tenías La primera oración De que era La oración Principal Supongo que También lo hacemos En español Tienes la oración Principal Y después Varias oraciones Que apoyan La oración Inicial Entonces Por ejemplo Podemos decir Le decís A alguien ¿Verdad? Mira Anda a traer Una pizza Y esa es La primera oración Esa es la principal Esa es la acción Y después Puedes Añadirle Otros detalles Anda A comprar Una pizza Porque eso Es lo que vamos A comer De almuerzo Porque viene Mi tía A almorzar Porque No tengo Ganas De cocinar Todas esas Son oraciones Extras Que Te dan Más Contexto Así Así No es Como funciona Santiago Santiago Tiene varios Discursos Y parece Como que Lo hubiera Escrito Con prisa Solo Nos da Prácticamente La Primera Oración Y no Nos da Mucho Más Detalle Entonces Podemos Decir Santiago Siervo A mí Me gusta Pensar Como que Lo está Escribiendo En un Apuro Y Vayamos Al Versículo Dos Hermanos Míos Considérense Muy Dichosos Cuando Tengan Que Enfrentarse Con Diversas Pruebas Ya Que Saben Que La Prueba De Su Fe Produce Constancia Y La Constancia De De Llevar A un Feliz Termino La Obra Para Que sean Perfectos E Íntegros Sin Que Les falte Nada Ahí Van Dos Oraciones Que Están Relacionadas Pero Que Nos Dan Dos Diferentes Conclusiones Cada Una Es Su Propia Conclusión Y Sigamos Si A alguno De Ustedes Les Falta Sabiduría Pidansela a Dios Y Él Se Las Dará Pues Dios Da A todos Generosamente Sin Menospreciar A Nadie Otra Cosa Completamente ¿Verdad? Cambió Cambió De Tema Y Sigamos Pero Que Pida Pero Que Pero Que Pida Confes Y Sin Dudar Porque Quien Duda Es Como Las Olas Del Mar Agitadas Y Llevadas Por Un Lado Al Otro Con El Viento Otra Vez Cambió De Tema O No Todavía Están El Mismo Tema Todavía Están Relacionados Pero Ahora Nos Está Diciendo Cuál Es El Problema Con La Duda Cuál Es El Problema Con Dudar Y Continuemos Quien Quien Es Así No Piense Que Señor Es Indeciso E Inconstante Con Todo Lo Que Hace Y Ahí La Primera Oración Después De Como Cuatro En Que Está Apoyando La Oración Pasada Y Así Es El Primer Capítulo De Santiago Nos Da Cada Mensaje Pedazo Por Pedazo Y Nos Está Contando De Que Nos Va Estar Diciendo El Resto De Los Capítulos Del Dos Al Cinco Los Discursos Son Un Poco Más Largos Pero Igual Son Contundentes Básicamente Son Veinte Mensajes Apretados Todos En Una Pequeña Parábola Y Cada Uno Nos Está Tratando De Dar Una Idea Y Nos Está Tratando De Convencer De Algo Santiago Y Nos Está Tratando De Decir Cómo Deberíamos Vivir En Este Nuevo Mundo Este Mundo Tan Difícil Para Santiago Tan Problemático Pero Inspirado En Proverbios Y En Jesús Nos Está Dando Este Mensaje Para Esperanza Y Para Hacernos Más Perfectos Esta Frase Hay Un Par De Frases Aquí Que Nos Está Dando Perseverancia Que Nos Está Haciendo Más Perfectos Para Ser Completos Estas Frases Se Repiten Una Y Otra Vez En Santiago En Diferentes Partes De Santiago O En Santiago La Carta Y Se Repiten Y Nos Está Dando Estos Mensajes Como Sus Temas Principales Nosotros Podemos Tomar Estas Primeras Líneas No Ni Siquiera Terminé El Primer Capítulo De Santiago Lo que Nos Está Dando Son Ideas De Cómo Nosotros Podemos Ser Mejores Visto Desde una Perspectiva De hace Dos mil Años De Sufrimiento Tan Distinto Al Nuestro De Que A Santiago Le da Cierta Autoridad Hasta Sobre Nuestras Vidas Donde Nos Dice Qué Es El Sentido Del Sufrimiento Y Cómo Deberíamos Quizás Pensar En Él De Que No Está Ahí Como Una Prueba De Nuestra Fe Pero Está Ahí En Una Prueba De Nosotros Para Que Nosotros Seamos Hechos Más Perfectos Porque Ahorita Tal Vez Nosotros No Estamos Viviendo Una Vida Íntegra Estas Palabras De Que Nos Está Dando Santiago Son Multifacéticas Nos Está Diciendo Santiago Lo Que Nos Da La Fe Es Que Nosotros Seremos Hechos Más Perfectos Seremos Hechos Completos Íntegros Santiago Entiende Que Nuestras Vidas Son Un Relajo De Todos Tenemos Vidas De Que Somos Un Relajo De Que Estamos Rotos En Pedazos De Que Tal Es Nuestra Vida En Nuestra Casa Es Diferente De Nuestra Vida En El Trabajo Es Diferente De Nuestra Vida En la Iglesia Y Tenemos Que Ser Hechos Íntegros Tenemos Que Volver A Ser Unidos A Ser Hechos Una Persona Cristiana Y Cómo Llegamos A Hacer Eso Se Pregunta Santiago Y Nos Da Aquí Te Hacen Más Perfecto Te Hacen Íntegro Sin Que Te Falte Nada Y Si No Sabes Cómo Atravesar Esas Pruebas Busca A Dios Y Pide A Él Más Sabiduría Es Un Mensaje Tan Difícil De Aceptar Yo No Sé Ustedes A A Mí Me Parece Que Es Inmensamente Difícil De Aceptar Empecé Diciendo Hoy No Les Tengo Chiste Porque El Mensaje Me Pareció Increíblemente Difícil Aceptarlo Esto De Que Las Pruebas De Nuestra Vida Están Ahí Para Hacernos Mejores Están Ahí Para Que Podamos Superarlas En Fe Con Dios Para Que Podamos Confiar En Él Constantemente Consistentemente Para Que La Prueba De Nuestra Conversión Sea Un Cambio Persistente En Nuestras Vidas Que Sea Visible Que Sea Real Que Seamos Hechos Más Perfectos Que Seamos Hechos Completos Que Se Vea Esa Transición Real En Nuestras Vidas Una Última Cosa La Palabra Pruebas Ahí Es Una Palabra Que Presta Santiago De La Profesión De Los Metalurgos De La Gente Que Trabaja Con Metales La Manera Como Probas Un Metal Es De Que Trabajas El Metal Y Lo Trabajas Le Pegas Con Martíos Lo Volves A Derretir Le Seguís Trabajando Hasta Que Esté Completamente Puro O Tan Puro Para Que Se Mire Como Un Espejo Cuando Brilla El Metal Y Te Puedes Ver A Ti Mismo Reflejado En Él Cuando El Trabajador Se Mira Reflejado En Metal Ya Sabes Que Está Hecho Que Es Puro Que Es Completo Que Refleja El Trabajador Yo Creo Que El Mensaje Final O El Mensaje Aquí Debajo De Agua Que Nos Está Dando Santiago Es Que El Trabajador En Nuestras Vidas El Que Nos Pone A Través De Estas Pruebas Diversas Es Dios Que Nos Está Dando Estas Pruebas Para Superarlas Y Para Poder Reflejar A Dios En Nuestra Vida Al Ser Hechos Puros Y Completos Al Ser Íntegros Cristianos Al Poder Poner Nuestra Fe En Acción Que Cuando No Ponemos Esa Fe En Acción Cuando Las Pruebas Nos Rompen Y Nos Encuentran Impuros Nos Encuentran Desechos Esta Metáfora Del Metalurgo Hace Tanto Sentido Pero Para Nosotros Están Bueno Está Dos mil Años De Distancia Que No Nos Cuesta Entenderla Todo El Mensaje De Santiago Está Ahí En Esos Detalles Y Que Tenemos Que Buscarlo Indagar Y Tratar De Entender Con Paciencia Y Muchas Veces Lo Que Hacemos Al Final De Cuentas Es Cuando Encontramos Estas Pruebas No Solo En Nuestras Vidas Pero En La Palabra Como Tal Tratamos De esquivarlas Y No Pasar Por Ellas En Fe Y No Tratar De Pasar En Las Pruebas De Nuestras Vidas En Fe Y En Apoyo De Dios Con Eso Voy a Terminar El Contexto De Santiago Es Que Bueno Jacob Es Que Nosotros Es Que Santiago Vivió En Un Momento Inmensamente Difícil La Comunidad De La Cual Salió Esta Carta Esta Epístola Fue Una Que Está A dos Mil Años De Distancia De Nosotros Y Y Una De Que Sufrió Inmensamente Mas La Manera De Como Él Comienza Su Carta Es Hermanos Míos Estén Felices O Sean Dichosos Porque Han Encontrado Pruebas En Sus Vidas Porque Esas Pruebas Les Dan A Ustedes La Oportunidad De Apoyarse En Dios Porque Esas Pruebas Los Harán A Ustedes Más Puros Los Harán A Ustedes Más Completos Más Íntegros Como Cristianos Los Harán A Ustedes Perfectos Para Poder Reflejar A Dios En Sus Vidas Porque Esa Prueba Los Hace Ustedes Vivir Su Fe Y Entonces Con Eso Terminamos Voy A Terminar Con Una Oración Pidiéndole A Dios Fuerza Porque Eso Es Lo Que Creo Que Todos Necesitamos En Estas Pruebas Porque Ahorita Estamos Viviendo Momentos Difíciles Creo Que Todos Podemos Decir Que Estamos Viviendo Momentos Difíciles Como Dije La Economía No Está Tan Mal Como Para No Encontrar Un Trabajo Pero Está Mal No Está Fácil No Es Una Economía Fácil Donde Se Puede Encontrar Trabajo Un Buen Trabajo Solo Tratando Y No Es Una Y Todos Vivimos Vidas Difíciles Vidas Difíciles De Que Separamos Nuestra Vida En La Universidad En El Colegio En El Trabajo A Nuestra Vida En La Iglesia A Nuestra Vida En Nuestra Casa Y Esa Integridad De Que Busca Dios En Nosotros De Realmente Vivir Nuestra Fe Esa No Siempre La Podemos Encontrar Entonces Le Pidiremos Hoy A Dios Fuerza Para Poder Atravesar Estas Dificultades Y Juntos Vamos A Poder Leer Santiago Y Apoyarnos Unos Con Los Otros Porque Al Final Recuérdense Santiago Vivió En Esta Iglesia De Que Recibieron Inmenso Apoyo De Las Otras Iglesias Y La manera De Como Lograron Atravesar Estas Dificultades Fueron Apoyarse En Dios Y Apoyarse En Sí Mismos En Esa Comunidad Por Eso Les Diré De Que Les Vuelvo A Tomar De Que La Próxima Semana Tendremos Nuestra Actividad Tendremos Nuestra Actividad De Comunidad Donde Todos Podemos Juntarnos Y Vamos A Celebrar Estos Bautizos Vamos A Celebrar Esta Gente Que Viene A Unirse A La Iglesia Cristiana Que Mostrarán Su Fe A Través De Estos Bautizos Les Invito A Que Estén Con Nosotros Y Solera Antes Terminar Con La Oración Dios Gracias Gracias Por Donde Nos Has Puesto En Esta Vida Gracias Porque Tú Nos Das Todo Lo Que Necesitamos Para Sobrevivir Para Pasar Gracias Porque Tú Señor Nos Haces Más Perfecto En Todo Lo Que Haces En Nuestras Vidas Por Todo Lo Que Haces En Nuestras Vidas Dios Gracias Por Ponernos En El Lugar Adecuado En El Momento Adecuado Dios Te Pido Por Fuerza Oh Señor En Cada Una De Las Vidas De Las Personas Que Están Oyendo Este Mensaje Dios Te Pido Por Fuerza Por Fe Por La Habilidad De Pasar Cualquier Prueba Diversa Y Tribulación Dios Te Pido Que Este Mensaje Sea Para Bien Que Este Mensaje Se Pueda Entender De Una Manera Buena De Que Logremos Entender Que Estas Pruebas Que Están En Nuestro Camino Están Ahí Para Ayudarnos Oh Señor Dios Te Pido Que Cada Uno De Nosotros Tenga La Fuerza Para Apoyarse En Ti Y Que Podamos Pasar Estas Pruebas Siendo Hechos Más Puros Más Íntegros Más Completos En Ti Oh Señor Dios Te Pido Que Cada Uno De Nosotros Tenga La Esperanza Necesaria Para Poder Atravesar Estas Pruebas Tenga La Fe Necesaria Para Poder Atravesar Estas Pruebas Tenga La Fuerza Personal Para No Dudar Oh Señor En Ti Para No Dudar En Ti Para Poder Traspasar Esta Tribulación Dios Te Pido Por El Bien De Guatemala Te Pido Porque La La Situación De La Pandemia Que Se Termine Oh Señor Que Esta Tribulación Que Vivimos Aunque Es Suave En Comparación A Santiago A Jacob A Lo Que Vivió La Iglesia De Jerusalén Te Pido Señor Que Sea Rápida Y Que Podamos Ser Hechos Más Perfectos Más Rápido Señor Por Ti Dios Te Pido Porque Cualquier Persona Que Está Sufriendo Que Se Pueda Apoyar En Sus Hermanos Que Se Pueda Apoyar En Ti Y Que Se Pueda Apoyar En La Comunidad De La Iglesia Dios Te Pido Que Esta Iglesia Sea Una Iglesia De Que Pueda Apoyar A Sus Hermanos Que Esta Iglesia Pueda Ayudar A Aquellos Que Tienen Necesidad Que Puedan Reconocer La Necesidad Y Que Puedan Ayudar A Caminar Más En Tu Camino Señor En El Nombre De Jesús Gracias Oh Dios Amén